Estaba jugando maquinita. Y desde ese día. Mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Mi nombre es Edgar Eduardo Dueñas Pérez. Nací el día 26 de agosto del 2013. Vivía con mi mamá en el Zapote del Valle. Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Soy una buena persona no le hago daño a nadie. Empecé a trabajar. Para ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. Empecé a comprarme ropa y tenis. Y hacerme de cosas. Yo salía diario en las noches. A unas cuadras de mi casa. Me juntaba con mis amigos y los amigos de mis hermanitos. Jugábamos fútbol y juegos en mi celular. Ahí era mi reunión. Con mis amigos casi todos los días después de trabajar. Y ese día mi celular no tenía pila. Y a la vuelta del lugar donde me juntaba hay una tienda. Que tiene maquinitas. Y me puse a jugar un rato en lo que llegaban mis amigos. Llegó un carro blanco con dos personas. Gritaron mi apodo. Me dicen pecas. Y respondí y se dirigieron así a mí. Y con forza. Subieron al carro. Y desde ese día. Mi familia no han sabido nada a mí. Desde aquel día 28 de septiembre del 2023. Como a las 8.30 de la noche no volví a mi casa. Mi mamá al día siguiente al ver que no llegué a dormir. Empezó a buscarme y al ver que uno de mis amigos. No se había conectado desde la misma hora que yo estaba de. Mi mamá se preocupó. Y uno de mis hermanitos le dijo a mi mamá. Que una señora vecina de la casa. Vio cuando me llevaron. Y por miedo ella no dijo nada. Porque lo sabía y por eso supo mi mamá. Al otro día al ver que no estaba en mi cuarto. Que no llegué a dormir. Mi mamá empezó a buscarme con mi amigo. Con el que me juntaba. Y él igual él no estaba. Casi a la misma hora que se me apagó mi celular. Y él tampoco se había conectado al WhatsApp. Mi mamá se preocupó. Llegó mi hermano de 12 años asustado. Porque una vecina que vio todo. Le dijo a mi mamá que me llevaron en un carro. Y por qué los amenazó. No le dijeron nada a mi mamá esa noche. Hasta el otro día. Y el papá de mi amigo. Vino con mi mamá para preguntarle de su hijo. Que no llegó también a dormir. Nuestra familia empezaron a buscarnos. Hasta el día de hoy no saben nada de nosotros. Si sabes algo de nuestro paradero. Por favor ayúdalos a poder encontrarme. Hoy por mi mañana por ti. Tú que me llevaste. Ayúdame a regresar con mi familia. Mi familia no quiere culpable solo que yo regrese a mi hogar. Informa con una llamada o un mensaje anónimo. Con tu ayuda. Puedes aliviar este tan grande que tiene mi mamá y mis hermanos. Al no saber qué pasó conmigo. Ayúdame a regresar a casa. Gracias por escuchar mi historia. Te lo agradezco con el corazón si compartes. Mi familia y yo estaremos muy agradecidos. Muchas gracias por compartir este video. Para que llegue a más personas. Y sepan algo de mi paradero. Que Dios los bendiga.